Bueno, seguimos. En cualquier momento te pondré por detrás. ¡Joder! A ver, ¿qué puedo hacer para descartar? Intenta... Bueno, esto lo voy a derrochar. Lo voy a descartar. Vale, entonces cojo... Y salga en ese... ¡Ay! Bueno, me lo he cagado. Bueno... Esteroides, esos son los esteroides. No lo he hecho, no lo he hecho. No lo he hecho, no lo he hecho. Pero no lo he hecho. Bueno, en el momento lo cogemos, este es un misero empeñado. Hostias, hija de puta Si es que es lo que digo, que es que ¡Hala! Dios, la muerte me parece que te hace de susto Es que uno está expuesto a cualquier momento Joder, que bote he dado Te cogí Ahí estás ¡No vas a ningún sitio! ¡Hala! Madre que te parió ¡No, coño! Vamos ¡Qué horror! Hostias ¡Hola! Hostias Hostias Hostias, me he caído Este juego es muy, muy, muy bueno ¡Joder! ¡Cuidado a eso que os creen el corazón! ¡Hijo de puta! ¡No! 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 La verdad, es que te digo que la van a dar por culo a... A la estándar hueco en esto, fuera Esta, fuera No puedo Que bonita ¡No! ¡Le contente es querido! ¡No! Hostias ¡Híjole putas! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡No! ¡Histio, un invernadero aquí! ¡Me da un su puta madre! ¡Suda, suda, 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 suda! ¡No! ¡No! ¡No te vas a escapar! Joder... Cambio las armas, joder... Me agraven tu puta madre... ¿Cómo te escapas de esto? Cabe un puta madre... Si no me escapo, ya verás... Toma... Joder... ¡No! ¡Hostia! ¿Cómo que no tengo suficiente espacio? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah, coño! ¡Está muerta! ¡Hostias! ¡No te vas a escapar! ¡No te vas a escapar! ¡No te vayas querido! ¡Que es para ti! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Buen, buen! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Vamo! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Joder! ¿Dónde estás? ¡Eh! Ojalá el puto mosquito luego Me hacen gastar Vaya, coño El chop que se necesita para... En la escalera estoy bien aquí, porque me cubro No seas así, Ethan ¡Sal! No seas así, Ethan Me voy a ganar en tu puta mano, ven para acá ¿Qué va? ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¡Salvo siempre! ¡Joder! ¡No! ¡Hostia! ¡Que difícil es este! ¡Este jefe! ¡Fuera! 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 ¿IP !Vamos, Eduardo Abandú! ¡Astarte la puta cabeza! ¡Y a pomerte tu estuálida cara! ¡Fuera! ¡Sube, sube, sube! ¡Hostias! Aún te queda un fuerza, Rafa. Fuerza, fácil y vamos. ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera tendré de su regalo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Yo arde! ¡Buah! ¡Residerio! ¡El sufrimiento!